La emergencia climática saca a la calle. A estas horas, a cientos de jóvenes y estudiantes en Valladolid defienden la salud del planeta en riesgo aseguran por la inacción de quienes gobiernan. La pancarta contra el cambio climático se ha sostenido también en otros puntos de la comunidad como Segovia o Palencia. Manifestaciones corales con amplia respuesta y no solo entre los jóvenes. Hola, ¿cómo están los estudiantes? Se han puesto en pie por el planeta y todos a la vez. Casi un centenar de concentraciones y manifestaciones convocadas hoy en toda España, dentro de una movilización a nivel mundial. En Madrid, Eduardo Martínez, ¿cómo está la Puerta del Sol? Pues ahora y desde hace ya bastante tiempo está, como veis, completamente abarotada y eso que a esta hora, en este momento, todavía sigue llegando gente. Se incorporan personas incluso por las calles cercanas de este kilómetro cero. Miles de personas que han salido a las seis de la tarde del entorno de Atocha. Sobre todo gente joven, pero una sola voz la que exige a los políticos que lleven a cabo medidas reales y concretas ya antes aseguran de que lleguemos a un punto de no retorno. Clemente reaparece tras el pucherazo en las primarias y se ofrece a Ciudadanos para el 10 de noviembre. El partido de Rivera ya le ha respondido. Enseguida se lo contamos. El gobierno responde al penúltimo desafío independentista. El último ha llegado esta tarde. Después de retirar por orden judicial la pancarta de los presos, la Generalitat la ha sustituido por otra. Es una de las pocas exhumaciones de represaliados de la guerra con repercusión jurídica. La Guardia Civil ha estado presente y un juez ha incoado diligencias por asesinato. Ha sido en la Riva de Escalote, en Soria. Y nos espera un fin de semana de tardes veraniegas y noches frescas. Esta madrugada hará falta la chaqueta, pero mañana se van a rozar los 26 grados en casi toda Castilla y León. Sábado de sol con algunas brumas a primeras horas. Los estudiantes gritan hoy por el planeta, se movilizan, se han puesto en huelga en contra del cambio climático. Las imágenes son de Segovia. A las seis y media comenzaba esta manifestación. Y en Palencia proclama similares también desde las seis y media de la tarde. Quieren remover conciencias que los políticos les escuchen y tomen las medidas necesarias por encima de intereses económicos. Dicen, es urgente frenar la degradación del planeta. Y en Valladolid ese grito colectivo en defensa del planeta se escucha en pleno centro de la ciudad desde las ocho de la tarde. Es el cierre a una jornada reivindicativa y de denuncia que ha tenido también su acto de protesta por la mañana. Juan Díez, centro de Valladolid. ¿Se nota la movilización? La llamada ha calado en la sociedad vallisoletana, Alejandra, en una manifestación que ha salido de la plaza Fuente Dorada hace apenas unos minutos. Y esta mañana van a los estudiantes los que se manifestaban en esta manifestación de por la tarde. Gente de todas las edades está en las calles de Valladolid. Como en otros muchos puntos del país lo que piden son soluciones ante una situación que reclaman es de emergencia climática y apuntan además que estamos en un punto de no retorno en la lucha contra el cambio climático. Gracias Juan. Y como en Castilla y León, casi un centenar de movilizaciones recorren casi a coro el resto de España. Esta huelga estudiantil y de consumo forma parte de una movilización a nivel mundial que se viene desarrollando desde hace ya una semana. Y una de las imágenes más multitudinarias nos la ofrece a esta hora la Puerta del Sol de Madrid. Regresamos allí en directo. Eduardo Martínez, sigue llegando gente. Sí, continúa hasta ahora llegando gente. Se siguen incorporando personas a esta Puerta del Sol, incluso van ya inundando las calles cercanas. Han participado en esta gran movilización masiva que ha salido a las seis de la tarde del entorno de la estación de tren de Atocha. Su recorrido ha sido por el paseo del Prado, por la calle de Alcalá, hasta llegar aquí, hasta el kilómetro cero. Y por todo este trayecto hemos visto pancartas, como la que decía, ante la emergencia, todas por el clima. O hemos escuchado también eslóganes, gritos, como el que decía que no hay un planeta B. Hay gente, miles de personas, sobre todo gente joven. Pero una sola voz, como decíamos antes, que exige a los políticos que lleven a cabo políticas urgentes, reales, concretas y cuanto antes. Antes dicen de que sea demasiado tarde. Aquí están debatiéndose entre sillones, jugando a los sondeos, mientras estamos en una situación de emergencia climática. Y es que lo saben todos los países de Europa. No sé a qué están esperando. Lo que queremos es que también se concientice a los dirigentes para que tomen medidas contundentes y rápidas. Porque si no lo hacemos ahora, no lo vamos a poder hacer nunca y vamos a llegar a un punto a no retorno. ¿Cómo no me va a preocupar si tengo nieta y tengo nietos? Pues me tiene que preocupar. La concienciación y la unión social va a empujar a que los políticos lo asuman y que además haya una legislación que imponga medidas para avanzar en este camino. El Gobierno de la Junta quiere que Castilla y León sea ejemplo para otras comunidades autónomas en la atención a la dependencia y continuará recortando plazos para la valoración. Así lo anunciaba esta mañana Alfonso Fernández Mañueco en su visita al nuevo Centro de Valoración de la Discapacidad y Atención Temprana. 48 personas entre médicos, psicólogos, pedagogos, logopedas o fisioterapeutas trabajan en este centro que ofrece en un mismo espacio la valoración de la dependencia y la atención temprana de 0 a 6 años y para la discapacidad. Mañueco lo ha puesto como ejemplo de lo que pretende esta legislatura. Queremos llegar a más personas, pero llegar a más personas con más servicios y con más calidad en la prestación de esos servicios. Más personas, hasta 80.000 más y menos tiempo. Sé que es complejo, sé que es complicado, pero en cualquier caso el próximo año, desde 1 de enero del 2020, vamos a reducir un mes, de cuatro meses que estaba en estos momentos, a tres meses, la mitad que la normativa estatal y seguir trabajando para ir reduciendo los meses hasta ese objetivo de un mes. Después de visitar el centro se ha reunido con CERMI para hablar de la ley del tercer sector y de la ley de garantías de la discapacidad. El presidente ha confirmado que hoy se ha iniciado la tramitación de la orden que regulará el registro de los perros de asistencia. La ley equipara desde mayo a los perros de asistencia con los perros guía. Eso significa que ya no queda la voluntariedad de los establecimientos el que estos canes puedan acceder a lugares públicos. Elliot es uno de esos perros, esenciales para su dueño. Jaime y Elliot llevan juntos ocho años, un tiempo en el que han tenido que enfrentarse a alguna situación incómoda. A lo mejor sí que han dicho, ah, pero el perro puede entrar. A partir de ahora el derecho de acceso a zonas públicas con perro guía o de asistencia queda garantizado. Cualquier lugar público o privado de acceso público que no constituya un riesgo para la salud de los seres humanos el que ese animal entre, por ejemplo, un quirófano o un lugar donde se estén, por ejemplo, manipulando alimentos. Quien no lo respete se enfrentará a multas entre los 60 y los 10.000 euros, una ley que también tiene normas para los usuarios de perros guía. Que alguien no trate adecuadamente al animal o que no lo use para los fines para los que se lo han dado o le han prestado, en este caso, ese perro guía. Lo primero para disponer de un perro de asistencia es tener autonomía personal. Cuando tienes autonomía personal, que es poder deambular tú por la calle solo con tu bastón, es cuando tú puedes ser formado para usar un perro guía. Te da cursos sobre orientación y movilidad porque nosotros somos los que dirigimos al perro, nosotros le decimos al perro dónde hay que ir. El perro simplemente se ocupa de esquivarnos obstáculos. Porque los ojos de Jaime están en Elliot, quien le brinda su lealtad y le da seguridad para poder tener una mayor libertad de movimientos e independencia. En España, alrededor de un millar de personas son usuarias de perros guía. Con este recibimiento se ha encontrado esta mañana la consejera de Sanidad a su llegada al Hospital de Palencia. Malestar, enfado y reproches del personal sanitario, tras romperse ayer las conversaciones con la Junta para la implantación de las 35 horas semanales. Los sindicatos han convocado a todos los funcionarios de la Administración Autonómica a una huelga general el 6 de noviembre. Los sindicatos no entienden la actitud del Gobierno Autonómico, le reprochan falta de compromiso para cumplir con algo que ya estaba firmado. UGT y Comisiones Obreras esperan que la desconfianza generada no rompa el diálogo social. El presidente de la Junta sigue apelando al diálogo. Si va a afectar o no va a afectar, nosotros esperamos que no. Son campos de actuación diferentes, pero sí que exigimos al Gobierno que cumpla, estamos acostumbrados a que cumpla, yo no sé por qué este cambio de actitud. Y que eso no salte a otros escenarios que hay de concertación y de diálogo, como es el diálogo social en Castilla y León. No tiene por qué pasar esa frontera, pero desde luego cierta contaminación de alguna manera está llegando. Yo respeto el legítimo derecho de todas las personas en un determinado momento o por las circunstancias que consideren convenientes a convocar una huelga y a secundarla. Pero también quiero insistir en que dentro de lo que es un Gobierno de diálogo y un Gobierno de entendimiento, también somos un Gobierno de responsabilidad y queremos actuar en este asunto con responsabilidad. El PSOE ha reunido esta tarde en León a más de 300 alcaldes de municipios de la comunidad. Es su llamado Consejo de Alcaldes. En ese encuentro se ha debatido sobre el reto demográfico. Mónica Murciego León, ¿qué proponen los socialistas para hacer frente a la despoblación? Buenas noches, pues los alcaldes asistentes a este segundo consejo. Como decíais, han aprobado diferentes resoluciones, entre ellas el rechazo total a la fusión de municipios que propone la Junta de Castilla y León, aumentar también las transferencias autonómicas a las entidades locales, una política propia contra ese reto demográfico que mejore sustancialmente los servicios, y en materia social poner al día los pagos del acuerdo marco para que se recuperen también aquellos programas cofinanciados que se suprimieron en el año 2012. Los 566 alcaldes del PSOE en Castilla y León representan a más de la mitad de la población de la comunidad. Ellos son el ejemplo de la buena gestión política, por eso este Consejo de Diles es una muestra de fuerza, dicen, contra la propuesta del PP de fusionar municipios. No vamos a permitir que en Castilla y León acaben con los ayuntamientos, con los municipios del medio rural, porque ese no es el problema. El problema, el problema, han sido quienes han gobernado durante más de 30 años y han sido incapaces de solucionar el problema de la despoblación. Los que han sido cómplices, responsables del deterioro de los servicios públicos, de nuestra sanidad, de nuestra educación, de la falta de infraestructuras, vosotros no sois el problema, sois la solución. El compromiso socialista con el municipalismo ha sido claro en una cita donde León ha actuado de anfitrión para promover soluciones a grandes problemas como la despoblación, donde los ayuntamientos son elementos tractores para atraer inversiones ante la dejadez de la administración regional. Creen los gobernantes del Partido Popular que el tiempo o lo soluciona todo o da carpetazo a los problemas. Dejación de responsabilidades porque no han desarrollado sus competencias estatutarias. Con la vista puesta, en el 10 de noviembre, los alcaldes socialistas toman el compromiso, además, de ser el primer muro de contención contra la desafección política. Parlamentarios de Sanidad de toda España analizan en Segovia hasta mañana la situación de la atención sanitaria principalmente en el medio rural. La presidenta de la Comisión de Sanidad en las Cortes ha explicado que la renovación de la atención primaria y, sobre todo, dotar a estos centros de pediatras, tras un verano convulso, será clave en los próximos meses. Ha habido deficiencias en algunas zonas, eso sí que es cierto, que no se han cubierto las sustituciones y es precisamente por lo mismo, porque no existen especialistas. Lo único que hay que hacer es distribuir bien estos recursos. Y, por supuesto, sí que existe carencia en algunas zonas, como puede ser Burgos. La plataforma Soria ya le ha pedido hoy mejoras, inversiones para esta provincia al presidente de la Junta. Entre lo más urgente, señalan que el Hospital Santa Bárbara sea universitario y que se invierta en infraestructuras y en turismo. Exigen que esto tenga reflejo en el presupuesto que ya está elaborando el Gobierno autonómico. Se hace necesario que los proyectos que necesita Soria, dada la gravedad de su situación poblacional, se traduzcan en hechos de los primeros presupuestos de la comunidad. Tenemos un trabajo interno ya muy avanzado y, lógicamente, en ese contexto, al margen de que finalmente dispongamos de los datos para su elaboración completa, pues en ese contexto es un momento muy adecuado para poder conocer este tipo de ideas, de sugerencias y de propuestas. Los agentes forestales se plantan, dicen que están hartos, quieren que los gobiernos autonómicos se tomen en serio su seguridad y, como ejemplo, ponen el caso de los disparos a la casa de un compañero en Burgos. Por eso se han manifestado hoy ante la sede de la Junta para tener más medios de seguridad. Piden la retirada del protocolo actual de seguridad. Medidas que nos amparen realmente y que nos den una seguridad que en ese momento no tenemos con el protocolo que se está negociando. Quieren crear una mesa técnica con especialistas. Para poder solucionar nuestra seguridad, tanto en nuestro puesto de trabajo como fuera de ella. Un experto en seguridad que nos podría asesorar sobre cuáles son las materias mejor para nuestra formación. Exigen que se dote a los agentes medioambientales de medios de defensa. Como pueden ser desde los sprays, las porras extensibles, las armas no letales hasta las armas de fuego. En Castilla y León, en lo que va de año, se han producido dos agresiones graves a agentes medioambientales a las que hay que sumar múltiples amenazas verbales. Telefónica y sindicatos firman un plan de bajas incentivadas que afectará en lo que queda de año a 4.500 trabajadores. Está dirigido a empleados con 53 años o más y contempla una retribución del 68% del salario bruto y el abono de las cuotas de la seguridad social hasta la jubilación. También se ha firmado un nuevo convenio colectivo que establece un día a la semana de teletrabajo. La Abogacía del Estado estudiará la impugnación de las resoluciones del Parlamento de Cataluña que, entre otras cosas, legitiman la desobediencia y piden la salida de la Guardia Civil de esta comunidad autónoma. El Consejo de Ministros ha aprobado iniciar este trámite y no descarta volver a aplicar el artículo 155 en Cataluña pero aún no porque, según Moncloa, no se dan las circunstancias. El Gobierno en funciones advierte a la Generalitat de Cataluña que no se quedará de brazos cruzados si el independentismo vuelve a las andadas. Este Gobierno no está dispuesto a consentir ningún ataque al Estatut ni a la Constitución. El Consejo de Ministros ha acordado dar instrucciones a la Abogacía del Estado para impugnar las resoluciones que ayer aprobaron los independentistas en un bronco pleno en el Parlamento de Cataluña. Entre ellas una que legitima la desobediencia civil, otra que pide una amnistía u otra exigiendo la salida de la Guardia Civil de esta comunidad autónoma. Además, el Gobierno en funciones insta a Torra a que condene la violencia tras esta imagen. En la que el presidente catalán pidió la libertad de los TDRs acusados de delitos de terrorismo. Con todo, el 155 todavía no está sobre la mesa. Si se dieran las circunstancias que dice el Tribunal Constitucional para una aplicación eventual del 155, lo haría. Pero no se dan. Mientras estos funcionarios han retirado la pancarta en apoyo a los políticos presos de la fachada de la Generalitat a petición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dos horas y media más tarde, los exdiputados Antonio Baños y Lluís Jack han colocado otra pidiendo libertad de expresión y opinión. Cataluña será una de las piedras de toque para el Gobierno en funciones en las próximas semanas. La otra, la exhumación de los restos de Francisco Franco. Nos vamos a Moncloa con Sara Ayuso. Buenas noches, Sara. ¿Se sabe cómo y cuándo se va a hacer? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Dentro de una semana, el próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará la fecha para la exhumación y la inhumación de Franco. Si para entonces ha recibido la sentencia íntegra del Tribunal Constitucional puesto que lo que se conoce hasta ahora únicamente es el fallo. Una victoria de la democracia, ha dicho la ministra portavoz, y el final de un proceso con el que se cumple un acuerdo parlamentario y que se hará, ha dicho Cela, evitando la apología de la dictadura. La exhumación y la reinumación del dictador se realizarán de manera decorosa, discreta y digna, sin que en ningún momento se convierta ese acto ni en un espectáculo público, ni en una apología o exaltación de la dictadura. Y quedan seis semanas ahora mismo para las elecciones. La campaña, que durará esta vez ocho días, comenzará el 1 de noviembre. Los partidos tienen de plazo hasta el domingo para presentar a sus candidatos. También para comunicar si concurren o no en coaliciones o si cambian o mantienen sus listas respecto al 28 de abril. Pues, como vemos, los partidos emplean estos días sin confeccionar sus listas. Anoche en la cadena SER, Silvia Clemente reaparecía para, entre otras cosas, ponerse a disposición de Albert Rivera de cara a los comicios del 10 de noviembre. Pues yo voy a votar a Ciudadanos porque yo sigo estando a disposición de Ciudadanos. Creo en el proyecto de Ciudadanos. Creo que puede aportar lo que los ciudadanos quieren en este momento, lo que la sociedad necesita en este momento fuera del bipartidismo. La respuesta de Ciudadanos a este ofrecimiento apenas ha tardado unas horas en llegar. La dirección del partido no va a incorporar a Silvia Clemente en ninguna de sus listas, ni al Congreso ni tampoco al Senado. Desde Ciudadanos insisten en que acudirán a las elecciones con las mismas candidaturas que llevaron el 28 de abril. Solo cubrirán algunas bajas, como la de Toni Roldán en Barcelona. Y la irrupción de más países en el mapa político empieza ya a tener consecuencias. Primeras deserciones. Los dos diputados de Podemos-Murcia abandonan la formación morada para aliarse con Íñigo Errejón. Lo han anunciado esta misma mañana. El motivo, dicen, es que el proyecto que quisieron construir ya no existe. Y López de Uralde deja la formación eco. El que hasta ahora ha sido diputado en el Congreso ha anunciado que se da de baja. Esta decisión ha sido tomada al conocer que la formación eco concurrirá a las generales del 10 de noviembre junto a Más País, liderada por Íñigo Errejón. Hasta ahora eco formaba parte de Unidas Podemos, ya que en las pasadas generales acudió junto a la formación de Pablo Iglesias. 300 niños han sido liberados en Nigeria tras ser encontrados encadenados de pies y manos y con señales de maltrato. Los niños han denunciado haber sufrido abusos sexuales. Proceden de varios países africanos. Estaban recluidos en una supuesta escuela coránica. La policía ha detenido al director del centro. En Barcelona, los Mossos de Escuadra han localizado el cuerpo sin vida del bebé que fue arrojado por su padre al río Besós el pasado martes. El padre de 16 años se encuentra desde ayer en un centro de internamiento de menores. La Fiscalía considera los hechos como asesinato. Es tan culpable el que ataca como el que lo ve y no lo denuncia. Ante cualquier sospecha, alumnos, profesores o familias pueden dar la voz de alarma al centro escolar o a la inspección. Entonces se abre una investigación, pero no en todos los casos se confirma el acoso escolar. Esta alumna de primaria ha ido llenando su mochila con una pesada carga. Me pegaban, me insultaban. Niña rata, eres una tonta, no sirves para nada. Antes de acabar el curso pasado comenzó a circular de móvil en móvil un vídeo en el que otros compañeros de un colegio de León la ridiculizaban y se reían de ella. Lo que hemos pasado estos años atrás, más este último año, ha sido horroroso. Entonces el colegio activó el protocolo ante un posible caso de acoso escolar, pero después de la evaluación, el centro determinó que no era un caso confirmado. Aún así, educación ha permitido que esta niña cambie de colegio. La veo sonreír ya, tiene cara de felicidad. He hecho muchísimos amigos. No en todos los casos se confirma el acoso escolar. Las agresiones tienen que ser constantes, intencionadas y que la víctima esté en situación de inferioridad e indefensión. En el curso 2017-2018, el acoso escolar se demostró en el 20% de los casos investigados. La mitad de las víctimas sufrieron el maltrato a través de la red. Del último curso solo conocemos los datos de Valladolid. El acoso escolar se confirmó en 31 casos de 200 evaluados. En la Riva de Escalote, en Soria, se ha abierto una fosa común clandestina en la que se cree pueden estar los restos de cuatro represaliados durante la guerra civil. No es una exhumación más porque, a diferencia de lo que es habitual, esta exhumación ha tenido repercusión jurídica. Es decir, la Guardia Civil ha estado presente en la apertura de la fosa por orden de un juez que, a su vez, ha encuadrado diligencias por el asesinato de estas cuatro personas. Dos de los posibles cuatro cuerpos enterrados en Riva de Escalote, asesinados durante la guerra civil, han aparecido en la primera de las tres jornadas programadas de exhumación. Hay dos personas enterradas en paralelo. La fosa es estrecha, está a 80 centímetros de profundidad y vemos los dos esqueletos, en un caso con la cabeza rota, seguramente por los disparos. Celebran que el juzgado de Almazán haya abierto causa personándose allí la Guardia Civil. Lo consideran una decisión de respeto a las víctimas. En lugar de tratarse administrativamente, estas personas son casi tratados como restos arqueológicos, se pasan a ser tratados como víctimas. Hasta allí han llegado sus familias. Las lágrimas invadían el rostro de Lucía, nieta de Alberto Rodrigo. Manuel dejaba unas flores a su abuelo, Silberio Lumbreras. Estos dos cuerpos podrían ser los suyos. Va a ayudar a todo, a ir pasando página del pasado, a que seamos una sociedad más cohesionada. Tenía dos metas en esta vida, era esparcir las cenizas de mi padre en Berlanga y la otra, que yo veía imposible, era encontrar a mi abuelo. Deberán esperar aún varios meses hasta que las pruebas confirmen que se trata de ellos. Unos de tantos asesinados durante la Guerra Civil. Un equipo de oncólogos del Hospital de Segovia acaba de recibir el premio al mejor proyecto de investigación de la Fundación Científica del Colegio de Médicos de Segovia. La doctora María Cornide encabeza esa investigación, que pretende implantar en todo el país un plan integral de atención a largos supervivientes de cáncer. Han superado un cáncer y cuando la enfermedad desaparece, tienen el reto de recuperar en lo posible su vida laboral, social y personal. Una situación a la que se enfrentan cada vez más personas. Más del 50% de las mujeres diagnosticadas del cáncer van a estar libres de enfermedad a los cinco años. Podemos considerarlas largos supervivientes. El hombre, bueno, pues un poquito menos del 50%. Ellos centran la investigación encabezada por esta oncóloga, con la que se pretende conocer sus principales necesidades y qué papel juegan las redes sociales en su vida. Sacar cuáles son las necesidades auténticas de ellos, sacar y obtener qué tipo de pacientes son los que más necesitan. Investigar e indagar, que es lo que queremos obtener resultados, sobre si los pacientes realmente utilizan las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc., para obtener autoayuda, es decir, ayuda para ellos, y también colaborar y ser voluntarios con otros pacientes. Pretende ser germen de un plan nacional que traspasaría las fronteras hospitalarias hasta una atención integral, en el que reconoce irían de la mano del Hospital de Salamanca, pionero en la creación de la consulta de largos supervivientes. El 18% de los fallecidos en las carreteras de Castilla y León durante 2018 y el 40% si hablamos de vías urbanas, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. La DGT pone en marcha a partir de lunes y hasta el 6 de octubre una campaña especial de tráfico sobre el uso de este dispositivo y también de los sistemas de retención infantil. La mala práctica de estos sistemas de seguridad es la segunda causa de sanción, solo superada por la velocidad inadecuada. Y decomisan todo esto que están viendo, 550 kilos de níscalos en los montes de Lubia, en la provincia de Soria. La operación se ha saldado con nueve recolectores denunciados y 25 identificados. En Matalhebreras también se han intervenido varias cajas de níscalos, un total de 200 kilos. Un cuarto de siglo nada menos cumple ya la Feria del Pimiento de Benavente y los Valles. La joya de la huerta benaventana se expone desde hoy hasta el domingo en la Plaza Mayor de esta localidad zamorana, donde los productores de la zona ponen a la venta más de 25.000 kilos. 25 años en los que se ha conseguido un marchamo de calidad importantísimo para el Morrón de Benavente. Con la entrada del otoño, los embalses de la Cuenca del Duero comienzan a dar síntomas de mejora. Esta semana les ofrecemos un resumen de la situación en Ávila, Segovia y Salamanca. Cambio de estación y cambio en la tendencia de los embalses de Castilla y León. Todavía no se nota el repunte, pero ya se ha frenado la caída de las últimas semanas. Aún así, en Ávila permanecen en alerta. El embalse de las Cogotas no se recupera y continúa al 16% de su capacidad. En Segovia, Pontón Alto se encuentra al 68% y Linares del Arroyo se mantiene al 50%. La situación es más positiva en Salamanca. Allí el embalse de Águeda destaca porque sube hasta el 40% de su capacidad. Es el único que mejora de toda la cuenca. Al norte de la comunidad apenas se producen cambios con respecto a la semana pasada. Aún así, los embalses de la provincia de Burgos han bajado un 3% y ya se encuentran 10 puntos por debajo que hace un mes. La media de la cuenca se sitúa en un 35%, algo más baja que la semana pasada, aunque poco a poco se acerca a los niveles de la última década. Dar el mejor descanso a las vacas, es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del Certificado de Bienestar Animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de Bienestar Animal. Dar lo mejor. Se cumplen 60 años del fallecimiento del físico Arturo Duperier. Nació en el municipio abulense de Pedro Bernardo, aunque también se le recuerda en la capital abulense. La hija del físico, María Eugenia Duperier, ha participado hoy en este acto de homenaje, coincidiendo con el 30 aniversario de la Asociación de Vecinos que lleva su nombre. El trabajo de los científicos y tecnólogos al alcance de niños y mayores de forma lúdica y también amena. La Noche Europea de los Investigadores de Burgos es la cita en la que la sociedad puede conocer la investigación que se realiza en su ciudad y a los investigadores que la llevan a cabo. ¿Cuáles son las técnicas que utiliza la policía científica si un ladrón roba nuestras casas? Eso es lo que la Brigada Provincial de la Policía Científica de Valladolid muestra en el taller Dejando Huella. Vamos a proponer un robo de una caja en la que vamos a revelar una huella de astilar. Y les vamos a proponer a los que forman parte del taller que cotejen esa huella que revelamos nosotros con otras muestras que tienen para que identifiquen cuál es la del autor. Este es uno de los talleres del Programa de la Décima Noche Europea de los Investigadores de Burgos. Pero hay más, el origen de la tecnología, el comportamiento de sólidos y líquidos, el laboratorio del ratón Pérez o el taller de yacimientos animados. La extracción de los sedimentos, el segundo paso sería la excavación y la extracción de los fósiles o restos arqueológicos y por último el paso de la conservación y la restauración, bueno, mejor dicho, la restauración primero y la conservación después. Diferentes talleres para conocer de primera mano y a través de los propios investigadores el trabajo científico diario. Además hay concurso de dibujo y conferencias, una veintena de actividades para el disfrute de pequeños y mayores. Hoy se ha inaugurado el curso académico de la Universidad de Burgos. La UBU es la facultad de la comunidad con un mayor incremento de nuevas matriculaciones. Este nuevo curso se abre con polémica tras la dimisión en menos de una semana de dos vicerrectores. El rector le ha restado importancia y asegura que no hay ninguna crisis en la Universidad burgalesa. Este domingo el guitarrista vallesoletano Raúl Olívar ofrece un concierto en el Teatro Calderón de Valladolid con fines benéficos para la lucha contra el cáncer. Desde que su padre le puso cintas de Paco de Lucía quiso seguir su estela. Durante un ensayo nos ha contado cómo ha evolucionado la guitarra flamenca en España. Antes la guitarra flamenca era un instrumento de acompañamiento al cante o al baile. A raíz de un poco de maestros como Sabica, Ramón Montoya y después ya donde la elevó Paco de Lucía pues yo creo que ya hay interés en todo el mundo sobre la guitarra flamenca. Entonces ya se está empezando a llevar a los conservatorios. Y es lo que suena es Rosas en tu balcón, una de las composiciones propias del guitarrista recogida en su quinto disco. Además de los instrumentos, en el escenario acompañarán a la guitarra bailadores y también voces. El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León rinde homenaje al arquitecto vallisoletano Prada Paul y lo hace con esta exposición cuyo nombre lo dice todo. La arquitectura perecedera de las pompas de jabón. Paul fue premio nacional de arquitectura en 1974 y su trabajo destaca por su carácter experimental, efímero y también futurista. Así ve él las ciudades del futuro. De tarde o temprano el hombre tendrá que dejar la tierra y también colonizar otras zonas del... Y yo digo, hombre, con mucho más cercano y mucho más barato es tenerlos en la órbita geoestacionaria donde están ahora los satélites estos de telecomunicaciones. Por fin podemos disfrutar de Mientras dure la guerra, la última película de Alejandro Amenábar rodada en Salamanga, como ya les hemos contado. Pero si vamos al cine, en los próximos días despediremos a uno de los personajes más míticos de la gran pantalla. Rambo termina la saga con su quinta película. Son nuestras propuestas con las que hoy les decimos adiós. Que disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes. Año 1936. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Un extraordinario Carrele Jalde se pone en la piel del protagonista. De aquí al escritor más grande de España, don Miguel de la Monón. Que pronunciará uno de los discursos más famosos de la guerra civil. Venceréis lo que tenéis. Fuerza bruta de sobra, pero no convenceréis. Xenxin era su único hijo. Avanzamos en el tiempo hasta la China de los años 80. Allí solo está permitido tener un hijo. Pagamos la multa. Podríamos perder el trabajo los dos. Casi tres horas cargadas de verdad. De una verdad íntima y conmovedora. Tenía que contaros la verdad. Siempre has querido ser sastre. Diseñadora. Con solo 19 años, Ratna se ha quedado viuda. Antes pensaba que la vida de los ricos no tenía complicaciones. Sin buscar el espectáculo, Señor es un romance modesto que juega con lo imprevisible. Siento algo que nunca sentí con Sabina. Y derriba los tópicos de la diferencia de clases. Tienes todo el derecho a soñar. He vivido rodeado de muerte. Despedimos a uno de los personajes más míticos del cine. He visto morir a las personas que amaba. Parece dispuesto a vivir en paz, pero cuando vienen a por él... Se harán la muerte. Rambo saca de nuevo su lado salvaje. Quiero venganza. Quiero que sepan... Que la muerte se acerca. Todos estos años he acallado mis secretos. Pero ha llegado el momento de enfrentarme a mi pasado. ¡Gracias!